Se viene el cruce de los Andes 2017. La carrera de montaña más esperada de América Latina. En Buenos Aires en Carrera, nos unimos a más de 2.000 corredores en tres días de carrera a través de la frontera de Argentina y Chile. Sumate a esta odisea internacional del running con la conducción de Daniel Campomenossi, muy pronto en el Canal de la Ciudad.